Finalizaron los Juegos Intercorregimientos en la Meseta San Rafael y La Fortuna. Quedan muchas, muchas cosas bonitas. Queda primero que todo el que se continúe compartiendo el deporte en el sector rural. Queda de positivo que se reunieron nuevamente los seis corregimientos bajo las medidas de bioseguridad, pero después de esta pandemia queda de positivo que los deportistas se llevan un mensaje para que en el centenario de Barranca Bermeja, ojalá, todos los corregimientos dispungan de un escenario tan bonito y acorde como este. Cinco disciplinas deportivas tuvieron competencias, minitejo, bolo criollo, atletismo, fútbol y microfútbol. Bien, bien, estuvo un poquito apretado la final con el corregimiento de la Meseta San Rafael. Un buen rival, muy buena, muy buena, muy buena todo, en lo deportivo y en lo de la comida y todo, muy buena, muy buena. En fútbol el ganador fue Ciena de Galopón. En atletismo la ganadora fue la Meseta San Rafael, al igual que en atletismo masculino, se impuso la fortuna. La ruta larga es un poquito fea, pues será períscola, así, pero no, la ruta es súper buena. Me parecen increíbles, estuvieron buenos. Microfútbol masculino, el campeón fue Ciena de Galopón. Microfútbol femenino fue para la Meseta San Rafael. Los equipos ganadores recibieron medallas y trofeos por parte del Inderva.